A ver... veamos... Ehhh... Tú mismo... Está con dolor de guata... Está con dolor de guata... Alcanzo allá... ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Corre! 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 ¡Caramba! Y van a venir, verás... ¡Hola nuevamente, queridos amigos y amigas! Aquí estamos... En el quinto episodio ya... ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¿Cómo se acordarán? Construimos esta casita pequeña... Para... Cambiar de sitio donde estábamos... Y ahora nos toca... Ver más recursos... Porque tenemos que buscar más recursos... Y comenzar ya... Yo quisiera explorar... La... La grieta que hay aquí... Al lado, así que... ¡Vamos a eso! Eh... Vamos a dormir... ¡Qué bien, qué bien! A ver... ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué podemos utilizar? Podríamos hacer sembríos también... Vamos a ver... No creo que necesitemos esto... ¿Cómo vamos de comida? Tenemos que ver más... Más comida... A ver... A ver... La... Arena... Acá... ¿Qué tenemos? Esto... Undecided... Ok... Tenemos esto... Necesitaríamos agua... Tenemos que crear... Vamos a necesitar... Vamos a necesitar... Más... Primero vamos a ponernos esto encima... Vamos... A necesitar un poco más de... Herramientas... Porque... Si es que vamos a ir... A buscar... Más... Diamantes... O... Oro... Y más... ¿Saben qué? Vamos a hacer una cosa... Ahora que estamos... Para... No estar adivinando... Como tengo todo... Vamos a cambiar... El lenguaje... A español... Y nos va a ir... Mucho mejor... De dónde... De México... De España... De Uruguay... De Venezuela... De Argentina... Espera... Yo... Yo no quiero... No sé... Los uruguayos... Vamos a poner México... Que es lo más cercano... A donde yo vivo... Listo... Ok... Y ahora sí... Listo... Volvemos... Entonces... Vamos a hacer... Como le llaman a esto... Jeje... Vamos a ver... Como le llaman... Pico de hierro... Jaja... Entonces... No estaba mal... Eh... Lo que quería hacer... Es... Otra... Vamos a poner así... Otra... Para defendernos... Que más... Esto se puede crear... Ahí... Estamos bien... No creo... Semillas... Veamos... Veamos... Que vamos a hacer... No tengo nada pensando... Por ahora... Quiero ver... Como se ve... La grieta... Echarme un look... La grieta... Lava... El hierro... Ajá... Ajá... Un hierro... Ahí... Podemos... Uuuu... Vieron ese salto... Uuuu... Eso sí... Que estuvo... Arriesgadín... Que más hay... Ok... 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 Podemos pegarnos... Un piquero a la... Veamos... Pongamos... Shift... Vamos a ver... Podemos pegarnos... Un piquero al agua... Y... No nos pasaría nada... Pero... No... 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 Vamos a tener que... Para subir... Mmm... Estamos analizando... No veo nada... De las nuevas... De las nuevas... De las nuevas... De los nuevos bloques aquí... Seguramente porque estuvimos ya por aquí... Pero bueno... Mmm... No sé si estoy listo como para eso... Veamos... Hay que arriesgarse también, ¿no? Debería conseguir más... Vamos a... Exploremos un poco... Más bien... Ok... Ok... Necesitamos comida... Entonces... Vamos a buscar comida... A ver... ¿Qué más hay por acá? A ver... ¿Qué más hay por acá? ¿Qué podemos conseguir por acá? Ajá... Vamos a explorar un poquito... Ajá... Vamos a ver por acá... Sí... 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 Tú también... Vienes conmigo... Ok... Ah... ¿Cómo es tú misma? Ok... A ver... ¿Cómo le llaman? Abedul... Tenemos una... Semilla de abedul... Vamos a ver... Por acá... Aquí hay... Aquí hay un río... Ok... Quiero tener una idea de qué tenemos alrededor... Nuestra casa... Ok... Hay una planicia allá... Un hongo gigante... Vamos a ver... Hay... ¿Qué hay ahí? Un Roof Forest... Parece que hay... Oh... Miren qué bien... Steep hills... Righteous... Vamos a ver... Ajá... Lo que yo me imaginaba... Uy... Uy... Entramos a la grieta por donde no queríamos... Casi muero... Casi muero... Casi muero... Eso sí que estuvo feo... No quiero que me vean... No quiero que me vean... No quiero que me vean... Ay Dios... Ay, 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 ay... Ok... Me dieron uno... A ver... Perdón que no hable... Pero es que estoy... Concentradísimo... A ver... Porque no quería caerme así... Ok... Pero bueno... Acá estamos ya... ¿Ya qué podemos hacer? Vamos a ver qué hay por acá... Ok... Venga, venga, venga... Venga, venga, venga... Ok... Ok... Luz, luz, luz... Para que puedan ver ustedes... Ok... Esto seguramente me va a dar a la grieta del otro lado... Si es que no me equivoco... No digo... Esto me suena como que va a ir a la grieta del otro lado... Debajo de la casa... ¿Qué pasa? ¿O no? Ok... Tal vez por acá... Si... A ver... Vamos... Quiero... Ay... Hay un hueco... Feo... Hola... A ver... Tengo que regenerar mi... Mi salud... Ok... Veamos qué hay allí... ¿Eso qué es? Ok... No, no veo ninguna de las... Nuevas... Vamos de acá... A ver... Ok... Ok... Eso es... Ok... Y acá no hay nada... Ok... Yo sé... Yo sé... Yo sé... Ok... Ya que estamos aquí... Vamos a tener que salir... Porque yo no me imaginaba una cosa así... Pero bueno... Aquí estamos... Aquí estamos... Aquí estamos... Aquí estamos... Ese fue un sustito... Qué bueno que sobreviví... Tengo suerte... 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 Y aquí vamos a hacer lo mejor... Aprovechando la oportunidad... Ahí hay otro paso... ¿Vine de allá? Sí... Este es donde maté los otros dos... Sí... Me vine por acá... Ok... Este... ¿Dónde va? Ok... Esta es otra cueva... Diferente... Ok... Vamos a ver... Por aquí me vine... Ok... A ver... Veamos qué hay por acá... Oh, oh... No... Creep... Creep... Creeper... 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 Yo no quiero nada con el Creeper... Venga, venga... Gracias... Ok... Que... Que me van a matar... Me van a matar... A ver... Estrategia... Estrategia... Vamos por aquí... Vamos a matar a ese... Salvajito que me está... Ya... Toma... Toma... Y el último... En la cabeza... Ya... Ya... Y ahora sí... Vente... Ya viene otro además... Ok... Ok... ¿Cuántas tengo? Hago seis nomás... Oh, oh, oh... No me gusta... Veamos qué hay por acá... Puedes subir por el agua... Nadando por el agua... A ver qué hay... Vamos a poner luz para que puedan ver... Ajá... Tenemos ahí... Hierro... Oooo... Oooo... Ese es el sonido de un Enderman... Ok... Ok... Ah... Quiero ver qué hay acá... Quiero ver qué hay acá... Ah... Ok... Ok... Bueno... Visitamos otro sitio... Ok... Recojamos nuestra... Cosa... Y vamos a hacer... Una cosa diferente... Venga... Ok... Lo que vamos a hacer... Es... Con... Un poquito de arena... Ah... Me dio un... Vamos a poner así... Y otro más... Y así... Evitamos eso... Tenemos una... Arañita... Por ahí... Por allá... Por ahí... Siempre es bueno... Tener un poco más de esto... A ver... Vamos a sacar esto... Perdón por no poner la luz... Es bueno iluminar bastante las cuevas... Para no... Que no te sorprendan los monstruitos... Especialmente por donde has ido... Ok... Entonces... Vamos a ver que hay acá... Aquí hay un poco más de esto... Dicen que... Los monstruos... Eh... Salen en... Zonas de oscuridad... Siete o menor de siete... Entonces lo que tienes que hacer... Tratar de iluminar es... Harto... La mayor iluminación de una antorcha común... Es doce... Ok... Aquí me estoy saliendo... Yo quiero... Si... Estabas bien... Quería ver otro más... Tengo que comer... Ok... Veamos... Esto de aquí... Veamos... Veamos que hay acá... Por aquí... Por aquí vine yo... Por aquí... Me caí... Me caí... Me caí... Y los... Murciélagos... Me están haciendo fiesta... Uh... Uh... Aquí hay otra... A ver si esto conecta al otro... Voy... Vamos a ver que nos depara el futuro... En Minecraft... Ya saben que... Minecraft... Los... Los creadores de... Minecraft... Mojang... Han sido comprados por... O sea... La empresa Mojang fue comprada por... Microsoft... Esperemos que no cambien las cosas... Y que... Aún permitan hacer videos... En YouTube... Y si no... Va a haber una cantidad de gente... Que va a estar... Desocupada... Y no van a poder... Trabajar... Porque lo que hacen es trabajar... Así que... Vamos a ver como hacen con los... Derechos de autor... Vamos a ver que hacen... Que hacen... Si es que permiten... Hacer... Videos de Minecraft... Y eso... Pero bueno... En todo caso... Hay que disfrutar... Mientras... Haya... La posibilidad... Yo tengo que crearme... Una subida... Está volviendo de noche... Ya es de noche... Bueno... Voy a tener que poner... Más iluminación acá... Eh... ¿Qué hiciste? Tontín... Tontín... Tontán... ¿En dónde está? Tengo las seis... Ok... Vamos por acá... A ver... Veamos... Esta está en el lado contrario... Ahora no... Esta también está en el lado contrario... Vamos a poner acá... ¿Qué hay por ahí? Aquí... Es muy malo que... Uno al principio se va perdiendo... A veces estoy dando círculos... Ok... Este está en el lado contrario también... A ver... A ver... ¿Qué más tengo por acá? A ver... A ver si es que encuentro alguna otra... Por aquí... Ajá... 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 Vamos a ver acá... Sería buenazo encontrarse un dungeon... Un calabozo... Un calabozo... Aunque sea de... ¿Cómo se llaman estos? Los zombies... Calabozo de zombies... Calabozo de zombies... ¿Sabes qué? ¿Qué voy a hacer? Voy a coger un poco de... Grava o gravilla... ¿Cómo le llaman? No, no, no... Grava... Grava o no grava... Jejeje... Mal chiste... Oh oh... Veamos... Me voy a perder... Me voy a perder... Y aquí... Estamos... En tal vez la grieta que yo pensaba... Veamos... Ajá... Tenemos la grieta... Yo sí... Me imaginé... Y ahí hay un zombie... Ahí hay un creeper... Ok... Ok... Así que... Vamos a comenzar a... Irnos para abajo... Hay que ir con mucho cuidado... Porque uno se puede... Caer... Al... Pozo... Ok... Vamos a dejar aquí... Así... Dejenme... Oh... Que quieren... Hacerme morir de miedo... Ok... Veamos... Vamos por aquí... Aquí hay una escalera natural... Vamos por aquí... Para abajo... Ajá... Ajá... Vamos a poner otra... Otra por aquí... Ajá... Y aquí voy a tener que... Ir excavando para acá... Perdón... A ver... A ver... Aquí es cuando más recursos... Coleccionas... O colectas... Ok... A ver... Veamos... Eh... Tú mismo... Está con dolor de guata... Está con dolor de... Guata... Alcanzo allá... Y... ¡No! ¡No! ¡Ah! Ok... ¡Corre! 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 ¡Caramba! Mmm... Y van a venir... Verás... ¡Ay! ¡Oh caramba! ¿Dónde vas a matar? No... ¡Ay! ¡Dos caídas de sobrevivido! Eso es lo bueno de tener... ¿Cómo se llama? ¡Armadura! ¡Caramba! ¡Caraspitititita! ¡Ay! 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 Veamos en qué nivel estamos... A ver si es que podemos comenzar a... Pensar en... Estamos a nivel... Y... 15... Tengo que bajarme al 11... Para conseguir diamantes... Pero bueno... Vamos a... Ahora... A ver si es que encontramos la ruta para casa... Porque no quiero perder... Vamos a hacer así... Sí, yo sé... A ver... Déjame... Restablecer mi salud... Por suerte conseguimos... Algo de... Vamos a quedarnos aquí un ratito... Para restablecer salud... Para restablecer salud... Yo creo que... Vamos a dejarle... Por aquí... A ver... Ok... 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 Vamos... Eso... Esto de acá... Perfecto... Esto de aquí es... Nuevo... Una de las nuevas... Una de las nuevas... Granito... Perfecto... Me gusta el granito... Y saben que vamos a crear una base aquí... Sí... Yo creo... Lástima que no me... No me traje una camita... ¿Me traje o no? No... Es que yo pensaba... Pensaba... Por así... Súbitamente... 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 Ok... Ya sabemos que aquí hay esto... Vamos a ver que hay por acá... Tenemos que... Buscar más... Tan... 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 Vamos a necesitar varias... Ahí yo creo... Esto dejémoslo acá... Ok... Uh... Eso se ve bien... Y esto debe ser la otra... Oh... Aquí estoy... Ahí estás, ¿no? Ya... Esto se llama... Hasta que... Andesite... Sí... Andesite... Oh... Podemos hacernos un... Perfecto... Un nuevo... ¿Sabes qué? Vamos a crear... Un... Pasadizo... Ok... Ahí veo más... Cosas... A ver... Shhh... Esto se ve prometedor... Sí... 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 Se ve prometedor... A ver... Pero hay que ir con cuidado... Vamos a hacer... Oro... 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 Jeje... 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 Tenemos oro... Y van a ver... Que vamos... Uy... Que buena... Una buena venta de oro... Bien... 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 Ya... ¿Cómo vamos? Uh... Se nos está llenando... Se nos está llenando nuestro... Pero bueno... ¿Qué quiero hacer? A ver... Vamos a hacer... Un... Un cubo de agua... Un cubo para agua... A ver... Vamos a hacer una cubeta... O un cubo... ¿Cómo le llaman aquí? Una cubeta... Ok... Ya me llené de todo... ¿No es cierto? Ok... Ok... Vamos a deshacernos de la carne de... Nuestros amigos... ¿Se ven ahí? Redstone... Yes... Muy bien... ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar el agua... Perfecto... Y con esto vamos a jugar... Y esto es... Obsidiana... Entonces así... Si ven... No le pongo directo... Porque ahí se hace... Ah, ah... Ah, ah, ah... Eso es un Creeper... Y no quiero que me espetalle un Creeper ahora... Cayó un Creeper por ahí... Se hizo daño... A ver... ¿Dónde estás Creeper? Cayó un Creeper... Cayó un Creeper... Y no sé por dónde... Ahí está... ¿Viste? Vamos a matar a ese... Death Gra... Venga, venga... Y no me diste... Y no me diste... Y no me diste... Ok... Podemos sacar... Pero Obsidiana se la puede solamente minar con diamantes... Así que... Vamos a coger el resto... Donde hay... Lava... Hay... Pongo acá... Y con... Como les enseñé... Si no les enseñé... Control-Q... Y puedes botar lejos... Lastimosamente no veo... ¿A qué altura estamos? A ver... Si estamos a un nivel 11... Podríamos en conseguir... Diamantes... Pero bueno... Creo que vamos a tener que... Veamos a qué nivel estamos... Estamos a nivel... La... Y12... Si... Estamos bien... A esta altura se debería... Encontrar... Ah... Como se llama... Diamantes... Pero bueno... Yo creo que vamos a tener que dejarlo por aquí... Vamos a tener que hacer una... Una base... Yo quería ver en dónde está... El... La salida... De la grieta... A ver... Vamos por acá... A ver si es que hay una... No creo que sea por aquí... Podríamos salir por el otro lado... Pero yo pensaba que íbamos a poder... ¿Qué es esto? Esta es la... Esta es la... Diorita... Ok... Ajá... 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 Está muy bien esta grieta... Pero... Ajá... Muy prometedora... Pero... A ver... Ajá... Vamos por el otro lado... A ver... Ok... Saben que ya se está haciendo muy largo este episodio... Así que... Vamos a dejarlo aquí... Ha estado lleno de sorpresas... Ahí vienen... Nuestros amigos... Veo... Luz... ¿Cómo puede ser? ¿Ah? Interesante... Ahí está... Bueno mis queridos amigos... Vamos a dejarlo aquí... Por favor no se olviden de dejarme un like... Y de suscribirse a este canal... Yo estoy aquí para servirles y... Entretenerles... Ahí veo a mis amigos los Creepers... Hello... Así que... Los Creepers... Zombies... Suscríbanse... Pónganme likes... Y nos vemos muy prontito... Que les vaya muy bien... Adiós... Recicaje... Que les voy a hacer que ustedes... En este momento...